Lo de ganar es relativo porque todo el tiempo trabajamos para ganar y todo el mundo, nadie se sienta acá o se sienta en un banco suplente o juega, entra a una gancha a no ganar. Lo primordial de estos días ha sido tratar de que vuelvan a tomar la confianza. Creo que los chicos han... El golpe de Brasil fue duro, fue más duro de lo esperado porque creo que ellos se vieron bien y terminó siendo contraproducente eso y era trabajar más que nada en el aspecto de la confianza de ellos. Que si ellos están bien, nosotros sabemos que tenemos muchas más chances de poder tener un buen resultado que uno negativo. Eso es lo primordial. Eso es lo que yo siento hoy, a pesar de... Yo creo que todo tiene que ver con todo. El trabajo del entrenador tiene la parte técnica, táctica, digamos, y la parte de ver cómo están sus futbolistas. Hoy yo siento que los chicos la han pasado mal y que hoy están muy bien.